Tras varias verificaciones hemos comprobado que ha sido un movimiento de tierra, o sea, algo natural. Volveremos a verificar, pero no hay ninguna rotura existente de ninguna piedra. Con estas palabras, el concejal de playas del Ayuntamiento de Tía se aclaraba esta mañana que el desprendimiento en la tarde de ayer, domingo 7 de julio, de la punta del Muellito de Playa Chica, en Puerto del Carmen, no fueron piedras, sino arena. Ayer, después de ser alertada la policía por los usuarios allí presentes, se prohibió el acceso a la zona, como pueden ver en esta imagen, para garantizar la seguridad, colocando esta cinta y una bandera roja en la playa que está justo al lado. Sobre las seis y media de la tarde fueron avisados de nuestra policía local por varios buzos de la zona como que había un posible desprendimiento de piedra. Durante la tarde de ayer se especulaba de que podía ser una piedra o arena la que causó este revuelo en redes sociales debido a un vídeo publicado en Instagram por Nico de Croix, en el que se muestra lo sucedido desde el mar. Esta mañana, una vez descartado el desprendimiento de piedras, el baño vuelve a ser apto. Y hemos procedido a abrir la playa, bandera verde, o sea, los usuarios pueden estar tranquilos, no hay ningún tipo de alarma. Una vez izada la bandera verde, la playa ha vuelto a la normalidad y los bañistas rápidamente han acudido a ella.